Desde los estudios del canal regional telepacífico, esto es Chocó NT7. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Chocó NT7 porque seguimos siendo protagonistas de la región. Los saludamos desde los estudios del canal regional telepacífico y en esta tarde es un placer saludar a mi compañera Rosy Lemos. Buenas tardes. Gustavo, buenas tardes y un gusto también saludarlos a ustedes. Gracias a ustedes. Recuerden que también nos pueden ver a través de Facebook y en www.tvafro.com.co. En nuestra emisión de hoy, 15 de abril, los siguientes son los titulares. Continúa el amojonamiento en Belén de Bajirá. Los candidatos a la presidencia hablaron sobre el futuro del Pacífico. La administración municipal de Quibdó adelanta acciones para recuperar el espacio público y hace un llamado de atención a los vendedores para que se instalen en las plazas satélites. Alegría en el municipio de Riosucio por la instalación de los mojones que delimitan al departamento de Antioquia y el Chocó. ¿A qué le apuntan los solaneños? En Bahía Solano al nuevo presidente y al nuevo gobierno. Aquí los pormenores. En el municipio de Unguía siguen las protetas y las marchas por incumplimiento del gobierno. Mejoramiento en la prestación de servicios de agua potable en el municipio de Tadojo. De las profundidades de la tierra brotan aguas medicinales que nativos y turistas utilizan para sanar sus cuerpos y recrearse. El alcalde del municipio de Litoral del San Juan, Williton Ibargüe, se reunió con la comunidad para darle un parte de tranquilidad acerca del servicio de energía. Cuatro mil millones de pesos para indemnizar a la población víctima en el municipio de Acandí. Entre cantos y arrullos se celebró en el corregimiento de Pilizá las fiestas del divino Eseomo. Con un papel protagónico por parte de la selección Chocó se lleva a cabo el torneo prejuvenil de fútbol en la ciudad de Quibdó, en donde participan varias delegaciones provenientes de diferentes departamentos de Colombia. Y en la Choc y 7, el último trabajo musical de DJ Gordo. Muy bien, y vamos con la noticia del momento. Noticia del momento. Rosy, Gustavo, a esta hora les saludo con la noticia del momento que tiene que ver con el incremento del microtráfico en el departamento del Chocó, concretamente al interior de este departamento. Pues en menos de un mes son 13 las incautaciones que se han hecho en vehículos de transporte de pasajeros públicos provenientes principalmente de ciudades del Eje Cafetero y el departamento de Antioquia. Unos importantes resultados operativos de la policía en el Chocó en desarrollo de la ofensiva nacional contra el delito. Se han logrado durante los últimos días incautar un poco más de 40 mil gramos de sustancias estupefacientes que pretendían ser distribuidos acá al interior del departamento. Y pues se logra recientemente la captura de dos personas vinculadas con casos de homicidio, específicamente acá en la ciudad de Quito, y otros relacionados mediante orden de captura por desplazamiento forzado, lesiones personales, daños bien ajenos, que han causado en los últimos días alteración sobre todo en el sector norte de la ciudad. De otro lado crece la incertidumbre precisamente en los pasajeros de transporte público de Quito a la ciudad de Cali por el accidente que ocurrió hace pocos días, donde un bus de una empresa de transporte terrestre, pues por culpa de un microsueño tuvieron esta colisión, la cual no resultó por mayores. De haber sido en otro punto de mayor complejidad, pues habían sido unos resultados más catastróficos. Hago una recomendación a las empresas, a los colegas, a los compañeros, que por favor prestemos un buen servicio a la comunidad. Y si tenemos, estamos cansados, si tenemos algún microsueño, sentimos que estamos cansados en la carretera, por favor detengamos la marcha, hablemos con los pasajeros y obviamente descansemos como mínimo una hora para poder continuar la marcha. Las autoridades ya están sobre la lupa de este hecho y otros que ocurren precisamente por el mal estado de esta vía. Es la información del momento de esta hora en Quibdó, con la cámara de Pablo Andrea García. Soy Jarlén Eduard Martínez para NT7 Noticias, porque el Chocó es protagonista de la región. En Belén de Bajirá, el IGAC continúa con la instalación de los mojones que hacen parte del proceso de demarcación y deslinde definitivo de los departamentos Antioquia y Chocó. Primer mojón que se instala en el proceso de mojonamiento entre Antioquia y Chocó. Continúa en Belén de Bajirá la instalación de mojones que sirven de georreferenciadores en el proceso de deslinde que materializa la finalización del litigio que durante 40 años mantuvieron los departamentos Antioquia y Chocó por este territorio. A pesar de los intentos de saboteo de la gobernación de Antioquia para impedir este proceso, el Instituto Agustín Codace con la compañía de la Fuerza Pública durante los próximos 30 días culminará la instalación de los 13 mojones que en diferentes puntos demarcará la línea fronteriza entre los dos departamentos. Este proceso se realiza con el acompañamiento de los líderes chocuanos. En Riosucio la población se encuentra muy optimista por el significado del proceso que le pone fin a la incertidumbre de 40 años de litigio con el vecino departamento de Antioquia. Con buenos ojos han recibido los habitantes del municipio de Riosucio el inicio de la instalación de mojones que generan la delimitación entre Antioquia y Chocó. Es una noticia esperada por todos los chocuanos, exclusivamente nosotros los riosuceños dueños de ese territorio que por fin las cosas se vayan enrutando por donde debe ser. Se hizo lo correcto, creemos que las instituciones colombianas están actuando en derecho y dándole a cada quien lo que le corresponde. Bueno, una noticia que la recibimos los chocuanos con beneplácito, dado que se hizo justicia porque es un territorio que realmente desde años atrás ha pertenecido al departamento del Chocó. En otras noticias, se complica el mal servicio que la empresa de telefonía, claro, le ha venido prestando a los habitantes del municipio de Riosucio, pese a que con este ya son múltiples los llamados que han venido haciendo estos habitantes para que se les dé solución a esta grave problemática. Pau pérrimo, malo, pésimo. Hace más de una semana estamos súper encartados con eso porque no pasa nada, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Vea, acá hay muchas cosas que se manejan por el celular, por el WhatsApp, pedidos, pago de facturas, confirmación de la mercancía, una cosa y la otra, y estamos súper encartados porque no entra, no salen las llamadas. O sea, acá hay muchos usuarios que dependemos de ese servicio. Entonces, si hay tantos usuarios, ¿por qué no buscan los mecanismos para mejorar el servicio? O sea, entre más días, incrementan más usuarios, entonces que busquen las soluciones. Se va la comunicación y no dice nada. No sabemos por qué se va y nunca la comunicación a nivel WhatsApp, a nivel día voz, es buena, es mala y pésima. La señal está súper pésima. Los mensajes a uno la llegan después de cinco horas al siguiente día. Que busquen soluciones para esto. Cada vez que uno va a realizar una llamada, tiene que esperar un tiempo determinado porque la señal, como es tan mala, no llama a uno cuando quiere, sino cuando puede. Los niños no pueden hacer sus tareas en los colegios porque la señal es muy mala. Desde el municipio de Riosucio, soy Nayib Farid Moreno, con la cámara de Emerson Mena, porque Riosucio es protagonista de la región. En el litoral del San Juan, con actos litúrgicos, se conmemoró un año de la masacre en una vereda cercana a la cabecera municipal. Cristian Caicedo con esta y otras informaciones. Gracias, Rosy y Gustavo. Se llevó a cabo el acto de conmemoración de las víctimas del municipio litoral del San Juan por parte de la administración, en cabeza del señor alcalde Wilton Ibargüen y todo su gabinete. La actividad se llevó a cabo en la vereda del Carrá, donde se presentó una masacre hace un año por parte de un grupo subarcibo, dejando como consecuencia cinco miembros de la comunidad asesinados y a otros heridos. Esta actividad con un acto solemne, seguido de palabras por parte de la señora personera y el enlace de víctimas, seguido de una marcha póstume que recorrió cada lugar donde cayó una víctima con una ofrenda floral puesta por el señor alcalde, con el fin de no olvidar jamás aquellas víctimas producidas por el conflicto armado. La población se sintió regocijada a pesar del desconsuelo, producto del dolor causado por esta masacre. Los han apoyado mucho, tanto compañeros individuales como en conjunto, los han apoyado mucho y para mí es un agazado muy bonito que han hecho, no se había visto. El alcalde se comprometió con la población civil que para el 23 de abril tendría restablecido por completo el servicio de energía. Esta reunión fue aprovechada por el mandatario para explicar en el estado en que se encontró las actuales plantas, en especial la grande, que estaba muy deteriorada. Pero el compromiso que tiene la empresa es de que el 20 me entregan la planta en Buenaventura y ya tiene disponibilidad el cuerpo de la Armada Nacional aquí en Undocordó para saltarla y ponerla en el puesto de la subestación, porque la planta viene como nueva, viene únicamente para darle estarte y tenemos energía. La población civil al escuchar la voz y el compromiso de su alcalde salieron más de calmados y con la tranquilidad de esperar que sea restablecido muy pronto el servicio de energía en Undocordó, cabecera municipal. Para NT7, con la cámara de Álvaro Murillo, desde el municipio litoral del San Juan, les habló Cristian Caicedo. En Vigía del Fuerte continúan las protestas por el deficiente servicio de energía que hoy ya completan 25 días sin el servicio. Los comerciantes son los más afectados. Sin energía, así continúa el municipio de Vigía del Fuerte. Los habitantes de este municipio salieron a protestar en las calles del municipio donde gritaban arengas como esta. ¡Apá, ojo, no me aceran! Pueblo sin energía, significa abrazo, queremos interconexión, queremos interconexión. Lo que estamos viendo en este momento es una pronta solución y esa solución es una interconexión para Cabecera y todo el municipio de Vigía del Fuerte. También estamos pidiendo la presencia del ministro de Minas y Energía, la presencia del gobernador y una comisión de la presidencia. Le exigimos que nos miren porque nos tienen un abandono total. Somos el único municipio del departamento que no está interconectado. En la institución en Vena necesitamos, estamos utilizando computadores, pero pues sin energía no podemos utilizar esos computadores. En el dormitorio necesitamos que funcione el ventilador, pero tampoco hay energía y no podemos que eso funcione. Por esa razón estamos participando en esta marcha. Desde Vigía del Fuerte, informó para Chocó, NT7, Joyner Palomeque. En un guía también continúan las protestas por ausencia de soluciones inmediatas al precario servicio de energía y otras deficiencias en el municipio. Fue una marcha pacífica. Las personas han entendido y los líderes de esta marcha han entendido que todo se logra en forma pacífica. Realmente tenemos un parte de tranquilidad por parte de la Policía Nacional, las tropas que se encuentran ahí en el casco urbano del municipio de Unguía. Las actividades que se hicieron hoy, si bien es cierto, pues se había cumplimiento de algunos acuerdos, pero pues se hicieron unos ajustes a esos acuerdos y en estos momentos la gobernación de Chocó y la alcaldía municipal de Unguía están en pro de poder dar cumplimiento a esos acuerdos. Y lo más importante y que invito a la comunidad de Unguía es a realizar realmente unas marchas pacíficas, como lo hicieron hoy. Esa es muestra de cultura, muestra de amor por su propio municipio. En Acandí, la Unidad de Víctimas Nacional destinó la suma de 4 mil millones de pesos para la reparación de las víctimas de este municipio. Yo, Luis de la Cruz, con la información. Vamos a traer una estrategia que va a implementar unas medidas en las víctimas que son focalizadas de rehabilitación, que es la atención psicosocial, la medida de satisfacción, la educación financiera para el fortalecimiento del proyecto de víctimas, del proyecto de vida y para también las víctimas que tengan el derecho a acceder a la medida de indemnización, con lo que esperamos hacer una inversión de al menos 4 mil millones de pesos en el municipio de Acandí para el año 2018. Es importante para la economía del municipio. Se inició jornada de atención por tres días por funcionarios de la Unidad de Víctimas para verificación de información y además inauguramos el punto de información, el punto de atención a las víctimas. Lo que más me gustó la conmemoración del Día de las Víctimas fueron sus actividades y que las personalidades que vinieron se desempeñaron muy excelentes dándole la información correspondiente a las personas que la requerían. En Tadó, con el apoyo del programa Todos Somos Pacífico, la dirección del Acueducto Municipal aumentó el registro de optimización de agua potable en la cabecera municipal. José Murillo nos amplía esta información. Inicialmente nosotros somos del Grupo Consultor 6G Ingeniería Empresarial, asesores de aguas de Tadó. Estamos aquí para el fortalecimiento de la gestión que se está haciendo. Estamos en la visita de aquí de la Boca Toma con el objetivo de verificar, de hacer un seguimiento, un monitoreo al estado de las condiciones de la Boca Toma, cómo está llegando el agua. Dentro de un sistema acueducto existen algunos mantenimientos preventivos, como miramos ahora cuando veníamos ascendiendo hacia las dos fuentes, que consistiría en proteger las redes de conducción. Hasta que la fuente de Mungarrá esté en funcionamiento, ahí sí se deben intervenir estas para hacer un adecuado mantenimiento preventivo, que consiste en sacar todo el material orgánico y residuos sólidos que existen en ambas Boca Tomas. Desde Tadó, porque el Chocó ahora es protagonista de la región. Para el Chocó NT7, José Luis Murillo Conrado. En Bahía, la comunidad solaneña se encuentra preocupada por el colapso del sitio utilizado como vertedero de basuras. Adriana Murillo nos amplía esta información. La felicitamos también por su matrimonio. Adriana, buenas tardes. Con el apoyo de la Armada Nacional, la Alcaldía Municipal y la ONG Ecoplane lanzan gran campaña para la mitigación y pronta solución del basurero municipal de Ciudad Motis, ya que este colapsó y pone en riesgo la salud de una comunidad indígena que vive a escasos 400 metros del basurero. Se espera recaudar en un corto plazo la meta propuesta para construir una planta de tratamiento que pondría solución definitiva a esta problemática. Vinimos gracias al apoyo de la Armada Nacional a socializar con la comunidad las actividades que vamos a desarrollar o que esperamos desarrollar en el municipio con el apoyo de todos los colombianos. El planteamiento que nosotros tenemos es, primero, tenemos planteado una recaudación de fondos a nivel nacional e internacional para poder atender la emergencia sanitaria de Bahía Solano. Pero no solamente lo que tiene que ver con la atención de la emergencia sanitaria, sino tomar medidas correctivas para que esto no se siga presentando. Esperamos coordinar con la empresa de servicios públicos unas rutas de recolección selectiva de residuos orgánicos e inorgánicos para el montaje final de una planta. Este proyecto nació de la esperanza que tenemos todo de ver un bahía solano mejor, de superar todas esas brechas que hoy nos limitan a tener una mejor calidad de vida como solaneño. Para Chocó en este 7, Adriana Murillo, porque el Chocó es protagonista de la región. De igual forma manifiestan sus inquietudes a los candidatos presidenciales para que la problemática de este municipio costero forme parte de los programas de gobierno de los diferentes candidatos. Robinson Machado nos amplía esta información. Nosotros en Bahía Solano soñamos con que el gobierno nacional invierta mucho más en lo que es la educación y el sector turístico. Necesitamos una nueva generación capaz de dar mejor manejo a todas las riquezas que tenemos y de crear conciencia de que en Bahía Solano nosotros tenemos que vivir en un futuro de nuestras riquezas turísticas. Aspiramos que tengamos un mejor hospital para tener buena salud para todo el municipio de Bahía Solano, que nos mejoren las calles, que las pavimenten y que tengamos una buena salud, agua y energía. Los jóvenes de Bahía Solano esperamos con el nuevo presidente tener participación en su gobierno, que seamos incluidos en sus propuestas, tenido en cuenta, apostamos a que esa distancia que hay entre la costa pacífica chocuana, Bahía Solano y el interior del país se rompa. Con el nuevo presidente le apuntamos a que nos haga todo porque todo está por hacer en Bahía Solano. Combatir la corrupción, inversión social, seguridad. Necesitamos los servicios públicos, los tenemos insatisfechos, no nos han hecho nada tampoco. Necesitamos inversión en el agro, inversión en la pesca. Que se haga más, por favor, que nos den la oportunidad de que nuestros campesinos puedan cultivar los productos y tener a quién vendérselos, vías de acceso para ellos poder sacar sus productos. Salud, educación y turismo. Es lo que piden los solaneños. Desde Bahía Solano para Chocó MT7, Robinson Machado, porque Chocó es protagonista de la región. En Nuki, la puerta turística del Chocó, iniciamos la campaña para captar las visitas al paraíso escondido del departamento. En esta ocasión los invitamos a los termales. Hortensio Palacios con esta información. Después de un recorrido por el Océano Pacífico en Lancha, a escasos 40 minutos la cabecera municipal y en medio de una espesa selva bien cuidada, se encuentra el corregimiento de termales. Nombre que hace alusión a un cuerpo de agua natural, provisto de minerales curativo, que los turistas venidos de otros países lo aprovechan con sumo placer. Esta es la población termales donde contamos con esas aguas térmicas. Esa agua tiene una temperatura de 28 grados, donde tú puedes disfrutar también del agua fría, ese contraste del agua fría y la caliente es benéfico para la circulación. Además de estos termales contamos con SPAS donde ofrecemos actividades como masajes de relajación. Entonces invitamos a todas las personas que vengan y conozcan y les juan este destino nuquique es muy hermoso. Este bello paraje de los nuquiseños es uno de los encantos turísticos obligados del departamento de Chocó, que desde ya se prepara para recibir en épocas de vacaciones, temporadas altas y bajas, a miles de visitantes locales, regionales e internacionales. Me gusta porque el paisaje está impresionante y la gente está muy hermosa. Se habla con sonriente, te ayuda por cosas. Con una programación religiosa y cultural se realizó en el corregimiento de Pilizá, bajo Baudó, la celebración de la fiesta del santo Esehomo. Fabio Nelson Gómez con esta y otras noticias. Rosy Gustavo, un saludo desde Pilizá, un hermoso paraje sobre la costa pacífica. Hasta este lugar llegaron cientos de católicos para rendir homenaje al divino Esehomo. Mediante cánticos, arrullos y alabados, la comunidad de Pilizá fue el escenario donde se celebró una de las fiestas más emblemáticas del municipio de Bajo Baudó. Cientos de fieles se congregaron para cumplir sus mandas bajo la vocación del divino Esehomo. Las fiestas patronales del divino Esehomo en Pilizá. Esta fiesta ya tiene su tiempo de estar siendo fortalecida en el contenido de la vida cristiana, de las creencias, de la cultura, de la costumbre, de los arrullos, de todo este contenido que la comunidad negra quiere fortalecer en esa expresión de devoción, de fe, de alabanza y gratitud al divino Esehomo. Lo hacemos en Pilizá desde 1984, debido a que somos personas devotos y hubo una vez donde se perdieron unas personas en el mar viviendo desde Buenaventura hasta Pilizá y la gente ofreció mandas al divino Esehomo en raspadura. Luego cuando la gente apareció en ese entonces Plutarco Ibargo y su hijo, quienes aparecieron en el municipio de Nusquí, comenzamos a creer rotundamente en ese santo y tuvimos la oportunidad entonces de ir hasta Ismina, plan de raspadura más exactamente, para pedir la posición de que nos dieran una imagen de ese santo y lo traéramos hasta Pilizá. Desde ese entonces estamos haciendo y celebrando la fiesta aquí en el corregimiento. Desde el corregimiento de Pilizá en el Bajo Baudó, con la cámara de Jacob Ibargüen, para NT7 Noticias, Fabio Nelson Gómez, porque el Chocó es protagonista de la región. La alcaldía de Quibdó viene realizando el plan de descongestión vial que pretende la reubicación de vendedores ambulantes a las plazas satélites de la ciudad. Yubeli Machado nos informa. Es un deber de nosotros como municipio garantizarle la libre movilidad a toda la población quinto seña. Si nosotros no procedemos en esta parte del espacio público, estamos pecando por omisión. Entonces, como ente territorial, debemos garantizarle a toda la población quinto seña el espacio que les corresponde. La propuesta es lo más lógico, reunirse y llegar a concertaciones y darle a entender que la administración no está en voluntad de atropellar a nadie. Simplemente nosotros estamos por unos requerimientos de la ciudadanía. Desde Quibdó, Yubeli Machado Mena para Noticias NT7, porque el Chocó es protagonista en la región. Vamos a una pausa y ya continuamos con la información deportiva. Glamour, elegancia con Orlando Marmolejo, la mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión. Servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias. La mejor elección para eventos especiales. En trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Para el kinder y la escuela en esta temporada escolar en Papelería Universo tenemos de todo y para todo. Adquiere tus útiles escolares, ahorra tiempo y dinero. Papelería Universo, símbolo de calidad y buen servicio. Depósito Minercol es el centro para tus soluciones de construcción y remodelación de tu casa o negocio. Aquí lo encuentras todo con la mejor garantía, calidad y de precios ni hablar. Depósito Minercol, carrera quinta, número 2819, celular 321-817-2764. Depósito Minercol, somos la imagen de tu construcción. Agencia de viajes Selva Azul. A partir del 1 de diciembre, huele diario desde Medellín a Bahía Solano, Nuquí y Quibdó. De Quibdó a Bahía Solano y Nuquí ofrecemos cómodos planes turísticos. Aproveche las tarifas, llama y reserva ya en la oficina más cercana en tu ciudad. En el Hotel La 70, encuentras amplias habitaciones para todos los padres, familiares y grupales. Hotel La 70, el lugar perfecto para descansar. Vístanos en la Canal Octava, número 2661, Barrio El Silencio, en Quibdó, Chocó. Gracias por continuar con nosotros en Chocó NT7 y saludamos a Juan Gabriel Torres, quien llega con toda la información deportiva. Muy buenas tardes compañero Gustavo y compañera Rosy en estudio, al igual que a todos los televidentes de NT7 a esta hora de la tarde. Vamos con toda la información deportiva porque efectivamente el Chocó viene siendo protagonista durante la realización de los juegos prejuveniles que se llevan a cabo aquí en la ciudad de Quibdó. Durante las dos salidas que ha tenido la selección Chocó al campo, logró conseguir cuatro puntos. El primero mediante un empate con el equipo boyacense y tres más al ganarle al seleccionado sucreño al disputar un emocionante partido. De este grupo permite que clasifiquen dos a la siguiente fase y esperemos que con la ayuda de Dios y el aporte de todos, Chocó logra un cupo para la siguiente instancia de este campeonato. Para los prejuveniles chocuanos las charlas motivacionales del técnico y el apoyo recibido por parte de compañeros, familiares y profesores juegan un rol importante a la hora de despertar la motivación que les ha permitido una victoria, un empate y ser uno de los favoritos para quedarse con el título de campeones. El ambiente está excelente, todos con mucha alegría para poder clasificar y hacer del Chocó para que la gente siga creyendo en el proceso. Los deportistas boyacenses también relacionan las dificultades que han tenido para acoplarse, pero reconocen que esto hace parte del deporte y que deben acostumbrarse a estar en diferentes plazas para poder alcanzar los triunfos como único objetivo cada vez que salten a la cancha. Es un clima bastante complicado, nosotros somos de tierra fría, es difícil acoplarnos a esto, pero pues eso ya es la mentalidad de cada jugador. Es una participación bonita, una ciudad que nos ha acogido de la mejor manera, pero que también ha sido un poquito inclemente con nosotros en la cuestión del clima, bastante humedad, bastante calor y una cancha sintética que la verdad es una ventaja para ellos. Creo que somos uno de los seleccionados en los cuales vienen más desventaja. Se espera que la selección Chocó se corone campeona del torneo prejuvenil que se lleva a cabo en estos momentos en la ciudad de Quibdó y que esto le permita participar en los próximos Juegos Nacionales. Con la cámara de Álvaro Valencia desde el estadio La Normal de la ciudad de Quibdó, soy Juan Gabriel Torres porque el Chocó es protagonista de la región. Un saludo para todos. Apoyándonos en el programa Al Punto Afro del Congreso de la República, con el fondo de la biblioteca departamental que lleva su nombre, visibilizamos la vida y obra de Arnoldo Palacios Bosquera, un gran escritor chocuano. El maestro Arnoldo Palacios nació en Cértegui, Chocó, en 1924. Creció en una familia tradicional chocuana. Entre siete hermanos se destacó por su amor a la lectura. Siempre buscó su sueño de contar historias que reivindicaran el lugar del ser humano y del ser afrocolombiano. En 1949, escribe su obra Cumbre, Las Estrellas Son Negras, que por primera vez pone como protagonista a un afrocolombiano en la literatura y en la que narra a partir del jovenirra la marginación y el olvido de la población del Pacífico colombiano. Su primer encuentro con la narrativa fue a través de las letras que escribió a causa de un profundo dolor al perder a una de sus grandes amigas de infancia, Ana Zoila, quien falleció a causa de una fiebre muy alta. Y yo, para el entierro de ella, quise hacer un discurso, como yo había oído decir que se hacía discurso para enterrar a la mujer. Y yo entonces dije, ¿qué le hago a ella? Dijo, yo voy a despedirla. Y yo escribí. Le pedí a algunos primos míos ya que tenía mucho más formación, que me lo corrigieran. Ellos me dijeron, no, que yo no podía corregir eso, que lo dejara así. Entonces yo cogí mi papelito y cuando pasó el féretro, antes de ir al cementerio, que era al otro lado del río, entonces yo se pararon en una mesa, pusieron el ataúd y yo leí eso. Y eso se formó un folloso, pero algo extraordinario. Avanza la vida del maestro en Quibdó y al cumplir sus 15 años, ingresa a estudiar en el colegio Carrasquilla. Lo impulsa su primo José Laó Moreno, un gran artista en la familia, quien lo impulsa a pensar en la gente y a superarse. La actitud que uno tenía acerca de lo que era la humanidad. Y él me hablaba entonces de las religiones. Y tenía una Biblia. Y con él, él me explicaba, la Biblia, él la tenía ahí a un lado. Yo casi no podía leer esa Biblia, porque en el Chocó decían que la Biblia tenía una... No, no fue de dónde ni tocar. Su padre le fabricó unas muletas que le ayudaron a dar grandes pasos para llegar a terminar su bachillerato a la capital colombiana de los años 40, época del conflicto bipartidista entre liberales y conservadores. Finalmente fue matriculado en el externado Camilo Torres, donde tiene su primer acercamiento a una biblioteca. Con las cargas y todo, ahí me fui a través de dos, acompañado por un primo que se llamaba Eleazar, que también era uno de los que se ocupaba de mí, junto con mi hermana Ernestina. Y Eleazar me llevó, le dijeron que me llevara, por lo menos hasta Buenaventura. Y entonces me fui con él, muy bien llevando. Cogimos el barco, vi por la primera vez el mar. Esto es un poquito impresionante, ¿no? Pero estaba más bien calmo. Yo, sobre todo, la sola, yo le tenía miedo. Como uno le contaban cómo era eso. Digo, un animal. Y yo, 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 estoy exagerado ahí. Pero uno creía todo eso. Su padre le había confeccionado trajes de paño para la fría Bogotá. Y es allí donde conoce al hombre que le brindó un gran apoyo para que su sueño se hiciera realidad. El maestro José María Restrepo Millán. Un filólogo humanista, experto en lenguas indoeuropeas, quien desde siempre confió en el talento innato para la escritura que tenía su alumno, el chocuano Arnoldo Palazos, quien al culminar su bayerato logra ingresar a escribir al periódico El Liberal, dirigido por Alberto Galindo, donde se encuentra con colaboradores de la talla de Eduardo Carranza, Miguel Lleras y Eduardo Salamea Borda. En sus inicios, como periodista, le gustaba el género del reportaje para narrar documentalmente sus investigaciones. Se bautizó bajo el seudónimo de Saúl Salomón. Las vidas de los judíos, que habían sufrido tanto con la guerra, en los campos de concentración, todo eso iba con el chocó. Entonces yo dije, yo cuando llevé el artículo, un artículo ya entero bien hecho, y se lo entregué a mí. Y yo le puse, yo encontré uno que suene bien, que la gente lo lea. Y me puse, Saúl Salomón. Y yo, con eso lo van a leer. Pero después me arrepentía. Yo dije, pero no es Arnoldo Palacios, ¿cómo saben que soy yo? No, pero uno sabe que esos seudónimos van tomando fuerza hasta que ya ustedes son conocidos. Gracias a su dedicación en el trabajo literario y a las primeras posibilidades que se gestaron desde el Congreso de la República a través del Genio de la Oratoria y de las Leyes, Diego Luis Córdoba, obtiene una de las primeras becas para estudio en el exterior otorgadas a un afrocolombiano. Y esa primera oportunidad fue para estudiar lenguas clásicas y literatura en la Sorbona de París. Llegó a Cartagena para embarcarse a San Francia. Y es en La Heroica donde se produce el encuentro entre Arnoldo Palacios y Gabriel García Márquez, quien también por esa época había huido luego de los disturbios sangrientos que se desataron el 9 de abril de 1948 y en los que la pensión donde residía García Márquez había sido incendiada. Desembarcó en Canes. Luego de tomar el tren, llegó a París, ciudad que le pareció fría, gris, parecida a Bogotá. Y sin hablar una sola palabra de francés, inició sus estudios de literatura clásica y fonética. Y recuerda el maestro Palacios, que fue el profesor Fouchet, quien firmó su diploma. Y lo que me parece a mí más importante y que la vida literaria, nuestros pueblos sobre todo, pues en la belleza deben encontrar, es encontrar esa certidumbre de que cada día debe pedirse como él es, pero que siempre hay que respetar al hombre mismo, porque no hay ningún hombre que puede creer que él es superior al otro. Todos salimos de ahí y todos llegamos ahí. Y eso es cierto, eso es cierto, es un hombre remedio. Nos vemos la próxima semana con más Informe 7, el punto 7 de la información. Muy bien, y vamos a otra pausa y ya continuamos. ¡Hotel Aqualí en Nukí! ¡El buen gusto a tu servicio! En el Centro Odontológico Frenillos, los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral. Con la mejor atención que usted se merece. Centro Odontológico Frenillos, una bella sonrisa a tu alcance. Glamour, elegancia, con Orlando Marmolejo, la mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión. Servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias. La mejor elección para eventos especiales. En trajes OM y Orlando Marmolejo son la mejor opción. En el centro de la ciudad de Quibdó, está ubicado su hotel Chaira Número 2. Con la mayor disponibilidad para atenderlo como usted se lo merece. Contamos con habitaciones de lujo, con jacuzzi, camas dobles, triples y sencillas, restaurante, ascensor y zona Wi-Fi. Lavandería, Salón Terraza Mirador. Visítenos en la Carrera Quinta, Número 27 Raya 15. Depósito Minercol es el centro para tus soluciones de construcción y remodelación de tu casa o negocio. Aquí lo encuentras todo con la mejor garantía, calidad y de precios ni hablar. Depósito Minercol, Carrera Quinta, Número 2819, celular 321-817-2764 Depósito Minercol. Somos la imagen de tu construcción. Continuamos en Chocó, NT7. El ministro de Comunicaciones, David Luna, habla sobre sus gestiones en pro de la población afrocolombiana. Hemos podido invertir un muy importante número de recursos en departamentos como Chocó, por supuesto, como el Valle del Cauca, como Nariño, pero también como San Andrés. Con el ánimo de cada día mejorar las comunicaciones, pero también pensar en el emprendimiento. Por ejemplo, el departamento del Chocó. Recientemente, terminamos de conectar la totalidad de los municipios de ese departamento con una nueva tecnología con base en microondas. Al Chocó, por las dificultades de terreno, no pudimos llegar con fibra óptica. Nos tocó llegar con una tecnología de microondas fundamentada en la construcción de torres de hasta más de 106 metros, que se tiene que ver la una a la otra para poder transmitir la señal. Pero adicionalmente, de conectar cada uno de esos municipios, estamos inaugurando una gran cantidad de infraestructura a través de puntos Vive Digital, de kioscos Vive Digital o de laboratorios de emprendimiento. Estamos trabajando en la categoría de emisoras étnicas. Vamos a llevar al Congreso de la República ese proyecto para que muchos tengan la capacidad de poder prestar ese servicio comunitario o comercial de radio pública. Y eso tiene un significado muy valioso para que la gente pueda avanzar. No solamente es tener acceso a la tecnología, sino saber cómo aprovecharla, cómo entenderla, cómo comprenderla. En el pasado debate presidencial realizado en Buenaventura, los candidatos hablaron sobre la problemática del Pacífico colombiano. En el auditorio de la Sociedad Portuaria acudieron a la cita Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo a debatir sobre el Pacífico colombiano. Entre los principales temas, la corrupción. Ni un peso por un voto, porque es en las campañas electorales donde se determina quiénes van a gobernar y cómo van a gobernar. Miren las fotos de los que se están abrazando y usted ya sabe, aquí va a robar este, va a robar este, y va a robar este. Y en concreto, cuando alguien me pida mermelada, lo saco de la oficina. Puedo demostrar en mi gobierno que la corrupción se acaba. Y doctor Germán, claro, hay que llevar funcionarios negros, indígenas al gobierno, pero no vaya a meter a Carlos Martínez, a Ulises Torres, a Luis Sánchez, etcétera. Doctor Gustavo, se equivoca usted. Mis candidatos serán del corte de Luis Gilberto Murillo y de Zulma Mena. De igual forma, todos aprovecharon la ausencia de Iván Duque para cuestionarlo. ¿Cuántas veces ha venido a Buenaventura? Que fue una propuesta que aquí nos hicieron. ¿Cuántas veces a Tumaco? ¿Cuántas veces a Barbacoa? ¿Conoce usted la región del Pacífico? Es eso. Su falta de conocimiento, la excusa para no haber venido en el día de hoy. Doctor Duque, dígame de frente, cuando usted va a acabar con la Corte Constitucional ¿es consciente de que termina acabando con la tutela? Yo fui magistrado antes de la Corte Constitucional. Los temas constitucionales los tramitaban los miércoles en la tarde y de manera abstracta. Lo que le metió verdadera carne, hueso, realidad humana a la justicia en Colombia fue la tutela. ¿Usted va a acabar con ella? Respóndame eso. Duque debe estar en Harvard, entonces, por razones de cultura democrática hay que hacerle la pregunta a quien pueda realmente defenderse y contestarla. ¿No cree usted que ese modelo centrado en el fracking, el petróleo y el carbón traído al litoral Pacífico va a destruir el litoral Pacífico? Lo veo mal informado. En el primer documento que yo le presenté a Colombia fijé como pilares del desarrollo con el cual aspiro a crecer la economía, lo basé en la infraestructura, en más y mejor vivienda. El debate también centró sus inquietudes en temas como cultivos ilícitos, minería, disidencia de la FARC. Colombia tiene una experiencia muy grande en combatir a las guerrillas, bandas criminales, al narcotráfico. Tenemos que seguir con esa experiencia, ya está demostrada, pero Colombia no tiene experiencia en construir la paz, en llegar a sus territorios. Las FARC no pueden dejar una retaguardia narcomilitar. Si Germán Vargas tuviese razón y es una vanguardia que dejó las FARC premeditadamente, tendría que hacer trizas del proceso de paz. También los temas del paro cívico y los compromisos con el gobierno. Tenemos que luchar contra la corrupción, respetar por supuesto el comité del paro, los tres últimos alcaldes de Buenaventura en la cárcel. Se cumple lo pactado, esa es la primera decisión, primer día del gobierno, pero hay que adicionar cosas. El Estado debe cumplir su palabra en todos los órdenes. Un error para Colombia es mostrar un Estado tramposo. Yo cumpliré ese acuerdo en los temas de agua potable, en los temas de infraestructura, en los temas de generación de empleo. Saludamos también a Gonzalo Díaz, quien nos cuenta las historias del Chocó de ayer. Hace 181 años comenzó la construcción de la carretera Quindó Medellín, considerada la obra de desarrollo más importante para los chocuanos. Esta obra fue comenzada por iniciativa de la Intendencia del Departamento del Chocó, teniendo como el primer ingeniero a Rodolfo Castro. Con esta pala Eric, importada desde Alemania, se construyeron los primeros kilómetros de la ciudad de Quindó hasta el corregimiento de Tutunendo. En los años 50 se culmina por fin la apertura de la vía, pero el clamor de los chocuanos es la ampliación y pavimentación de la misma. Los chocuanos cada cinco, cada diez años marchan, protestan, realizan paros ante el gobierno nacional por esta situación. El último de ellos fue en el 2017 y se lograron compromisos importantes con el INVIAS. Este gobierno ha ejecutado con el último contrato de vías de equidad, va a ejecutar a julio de este año 60 kilómetros de pavimento rígido. Con estos nuevos dos contratos va a ejecutar 33 kilómetros más de pavimento rígido en el departamento del Chocó. ¿Cuánto quedaría faltando? 14 kilómetros. Nosotros estamos hablando de 440 mil millones de pesos que están repartidos aproximadamente en 346 mil millones de pesos en la vía entre Quigdó y Medellín y 93 mil 500 millones de pesos en la vía entre Quigdó y el eje cafetero. A pesar de la inversión que hace el gobierno colombiano, la preocupación de la comunidad chocuana es la demora con que se ejecutan los mismos. Se calcula que en 20 años estaría terminada finalmente la pavimentación de la vía de Quigdó a Medellín. Nuestras instituciones son el reflejo de la gestión en el Chocó. La más completa información en Gestionando Ando. El proyecto Aplicación de la Ciencia y la Tecnología para el Mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó es un proyecto que nace como iniciativa de la Universidad Tecnológica del Chocó con profesionales de la misma. Este es un proyecto que en cronograma se ha planteado para desarrollarlo en cuatro años de los cuales llevamos tres años llevamos un 85% de desarrollo del mismo. El proyecto tiene tres ejes misionales que son el primero el desarrollo de un paquete tecnológico para desarrollar procesos forestales en el departamento del Chocó. Gracias al buen manejo de los recursos destinados a la organización del Hospital San Francisco de Asís por parte de su actual gerente doctor Carlos Palacios se decidió continuar con el encargo fiduciario durante dos meses más ya que estos recursos no se han agotado en su totalidad. Hubo la necesidad de prorrogarlo debido a que todos los recursos que nos asignó el Ministerio de la Protección Social no se gastaron entre los meses de septiembre del año pasado y marzo del 2017 y por eso tuvimos la necesidad de hacer una prórroga por los meses de abril y mayo para terminar de causar todos los recursos que nos dieron para el apalancamiento del hospital o sea las funciones de operación de la institución. La Secretaría de Educación ha venido fortaleciendo la infraestructura educativa del municipio de Quito en ese propósito hemos venido desarrollando una estrategia en la cual se van a mejorar 22 educativas con una inversión superior a los 104 mil millones de pesos y que va a beneficiar de manera ostensible la calidad educativa y las condiciones de nuestros niños niñas y adolescentes y donde se van a poder apavorecer más de 14 mil niños esto va a ser el inicio del fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad educativa y de la educación en el municipio. La empresa distribuidora del pacífico de SPAP en el marco de mejorar las relaciones con nuestros clientes y dar muestras de responsabilidad social empresarial ha realizado importantes inversiones le estamos apostando mucho al deporte sabemos que el deporte une las familias y visibiliza el departamento del Chocó hace aproximadamente 15 días terminó nuestro primer campeonato prejuvenil cazatalentos Copa de SPAP que permitió que se reclutaran seis talentos y fueran para mostrarse en diferentes clubes deportivos a nivel nacional nosotros continuamos siendo el mayor aporte económico para el equipo profesional de baloncesto del Chocó sin marrones y a futuro que tenemos pensado seguirle apostando a la recreación a la cultura el deporte y visibilizar el departamento del Chocó muy bien vamos a una breve pausa y al regresar lo mejor del entretenimiento con Lena y Lona las gemelas puentes en el centro odontológico frenillos los mejores planes para tratamientos de odontología general y la última tecnología en ortodoncia y demás especialidades para su salud oral con la mejor atención que usted se merece centro odontológico frenillos una bella sonrisa a tu alcance glamour elegancia con orlando marmolejo la mejor tienda de ventas y alquiler de trajes para toda ocasión servicios personalizados con diseños exclusivos y siempre con las últimas tendencias la mejor elección para eventos especiales en trajes OM y orlando marmolejo son la mejor opción en el centro de la ciudad de quito está ubicado su hotel chaira número 2 con la mayor disponibilidad para atenderlo como usted se lo merece contamos con habitaciones de lujo con jacuzzi camas dobles triples y sencillas restaurante ascensor y zona wifi lavandería salón terraza mirador visítenos en la carrera quinta número 27 raya 15 depósito minercol es el centro para tus soluciones de construcción y remodelación de tu casa o negocio aquí lo encuentras todo con la mejor garantía calidad y de precios ni hablar depósito minercol carrera quinta número 2819 celular 321 817 2764 depósito minercol somos la imagen de tu construcción continuamos en chocó NT7 en la choc y 7 el bororo que aclaró el buchi con el nuevo rector de la universidad tecnológica del chocó bienvenidos a la choc y 7 de la mejor visión de entretenimiento de la región chocuana hoy nos encontramos en Cimarrones disfrutando de unos deliciosos bocadillos de pollo y también nos encontramos con Colen el rey de la cumbancha bienvenido gracias por la bienvenida a su hermoso programa a Telepacífico la cumbancha quiero hablarles un poquito de la cumbancha la cumbancha la cumbancha es un ritmo musical de Bahía Solano que quizás en Colombia no se conoce porque en el Pacífico tenemos un montón de ritmos que son desconocidos nosotros en una de las idas de mi grupo Son Baco So porque tengo un grupo del Pacífico fuimos a Bahía Solano y nos encontramos con ese hermoso ritmo que era pues un montón de músicos que se encontraban y hacían música en vivo y le decían cumbancha nosotros cuando nos vinimos a Quildo pues yo no dormí como una semana pensando en esa idea bonita de poder armarme algo que fuera como la cumbancha y además de esa nos reunimos los músicos y dijimos vamos a montar una cumbancha y el lugar idóneo pensamos en un lugar como popular como mi bar de San Vicente y pensamos que era idóneo para empezar algo como la cumbancha que es donde nos reunían todos los músicos hacer lo que nos gusta y hacerlo para nosotros bueno lena y definitivamente que a este hombre siempre lo vamos a encontrar aquí porque esta es su zona de trabajo ¿no? en Cimarrones Mursi bienvenido a la Chocu7 el famoso Mursi bueno Mursi cuéntanos de que se trata Talento Chocuano la página bueno buenas a todos saludos Talento Chocuano es una página de internet donde encuentras talentos de la región talentos del Chocó y cuéntanos también de tus fotografías de tu trabajo bueno la fotografía la fotografía se mezcla con Talento Chocuano porque inicié la fotografía precisamente para fortalecer la plataforma y entre esa articulación gracias a Dios hoy en día la plataforma es el medio de comunicación virtual en el Chocó con mayor número de seguidores en redes sociales ¿y qué te inspiró a crear esta página de Talento Chocuano? me inspiró la idea era tener un solo espacio donde todo el mundo pudiera acceder al contenido a la media del tiempo ya hay canciones personas emprendedoras arquitectos danzarines entonces talentos que tiene el Chocó en todas las redes sociales Talento Chocuano y como Mursi Mursi Fotografía y ahí me encuentro me pueden contactar muchas gracias Mursi bueno gracias por invitarme luego me lo encontraron y también saldrán ustedes como Talento Chocuano y tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con DJ Gordo y su guitarrista bienvenidos a la Choc y 7 hola que tal mi gente de la Choc y 7 estamos aquí con estas dos bellezas y vamos a compartir un rato con ustedes bueno DJ Gordo bienvenido cuéntales a los televidentes ¿qué es lo nuevo que se viene de DJ Gordo? bueno precisamente estamos de estreno estamos estrenando una canción que lleva una semana por cierto en las redes y en todas las plataformas digitales y esta canción se llama Vete es como todos saben mi esencia salsa urbana y ya la pueden buscar por ahí en mis redes sociales en YouTube para que se contagien te gusta jugar con el amor es una de tus cualidades y vives engañando y causando dolor ya sabes bien que todo murió aquí no sirve el perdón lo siento se ha muerto ahora dices que vas a cambiar que quieres otra oportunidad pero ya no caigo quise armar una película donde donde se vio una situación de infidelidad que es muy común hoy en día que estamos ahí con las redes sociales y tenemos la posibilidad de poder llegar a una y otra persona entonces quise como narrar y contar esa historia que muchas personas viven diariamente y bueno ahí está el resultado de esta bonita canción que de por cierto ha tenido muy buena aceptación en las redes sociales no pidas perdón esto ya se acabó da la vuelta y solo vete no digas nada que ya murió la flor se marchitó ya no me vuelves a engañar vete ya eres vete yo no sé muy buena tarde público del chocó y todo el andén del pacífico me encuentro en este momento con el rector de la universidad Diego Luis Córdoba hay un borrón en la calle X2 quiero que usted lo aclare para que el público se dé cuenta de lo que está sucediendo con la universidad Diego Luis Córdoba ¿qué proyecto trae usted para mejorar la universidad en este momento? el proyecto se basa o está soportado en la propuesta que he presentado al consejo superior con la cual fui elegido como nuevo rector de la universidad tecnológica del chocó ella está soportada en seis ejes estratégicos uno de ellos es la formación del perfil profesional pertinente e integral de la que requerimos en la universidad tecnológica del chocó y para el departamento y la región el otro es la acreditación de alta calidad el aspecto de la gestión financiera eficiente el otro es la visibilidad a nivel local regional nacional e internacional el otro tiene que ver con la gestión del conocimiento y por último el de relacionamiento interinstitucional quiero que me aclare otro la corrupción que vienes llevando la universidad y esos fraudes con los diplomas que han habido en la facultad de derecho y en otras carreras sobre esa base se han tomado las medidas pertinentes desde la administración anterior y ahora con la llegada mía pues nosotros lo que hemos es dado continuidad y reforzar algunas medidas para evitar los famosos fraudes que nos llevan a generar este tipo de situaciones que se han dado se aclaró este bororo que andaba por las calles de Quindó y le deseamos buen viento y buena mar al nuevo rector con la universidad de Diego Luis Córdoba y gracias a todos los televidentes por acompañarnos todos los fines de semana recuerden somos las gemelas puente nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en la Choco y 7 interesante todo lo que tenga que ver con la universidad tecnológica del Choco Gustavo indiscutiblemente Rosy la educación es una prioridad bueno Gustavo y así llegamos al final de esta emisión de Choco NT7 nosotros los esperamos la próxima semana con más información del departamento que tengan buena tarde choco Choco tierra querida Gracias por ver el video.